Bueno pues a Frankie López, mira, aquí ando con a Ricardo. A ver Ricardo, ¿con quién estamos aquí? ¿Qué personaje de aquí de Arandas? Buenas tardes Frankie, buenas tardes a todos los seguidores de redes sociales. Oh, mándale un saludo primero a tu hermano. Ah, a mi hermano Antonio Montaño, por allá en Noxner, California. A mis hermanos Humberto y Adolfo Montaño, por allá el famoso monito. El monito. Jugamos fútbol aquí en Arandas, por allá están ellos en Noxner, California. ¿Y siguen jugando fútbol o qué? No, ya no, ya la panza no los deja. Ya el monito, ya como con 30 kilos más ya no puede jugar fútbol. Y hablando de panzas, a ver, vamos a ver a quién, a qué personaje vamos a ver por acá. Ah, mira, pues estamos aquí viendo cómo hace sus trabajos el famosísimo Gerardo Hernández, mejor conocido como el sapo. Árbitro profesional también, aquí de la liga municipal y de la liga intermunicipal, el famoso sapo. Pero ahorita en sus ratos libres se gana unos pesos aquí lavando coches, mira. Entonces queremos hacerle una publicidad aquí a su autolavado, es el sapito. Que le deja totalmente limpio su coche. ¿Sí? Sin estéreo. Sin estéreo, sin tapetes, sin llantas, sin nada, se lo deja. Y aquí está, está lavándonos el coche aquí afuera de la casa. A ver, y este, ¿dónde estás disponible a lavar los autos? Hola, yo tengo mi domicilio, ¿verdad? Yo ando donde quiera y ya está mi número para si lo quieren. Soy ambulante. Soy ambulante. Manda. El problema, Frankie, es que el amigo sapito, ahora que hay nuevo presidente en los Estados Unidos, dijo que ya se va para Estados Unidos. Ya se va. Se va y se va de ray y que va a pedir ray con el dedito mágico. A ver, sapo, ven. Ven. Dice que se va a ir de ray con el dedo. A ver, saca el dedo. Que así se va a ir ya. Yo creo que no llega con ese dedo, pero... No, pues llega hasta Roma, ¿cómo no? Porque ya hay nuevo presidente en Estados Unidos y que como ese ya no es racista, ahora sí cabe allá, que ya tiene su visa y todo, ¿verdad, sapo? Ya. Ya sacó visa y todo. Trajó una escuela y... Soy intendente de una escuela. Y pues aquí le he estado echando ganas, ¿verdad? Para ganar hasta aquí, para comer. Entonces, ¿tú estás disponible a ir a cualquier lado aquí en Aranda, Salisco? Hasta Cielo, güey. No, no tan lejos, no, tampoco, no, no. No, no, no. No nos dejes. No, 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 no. Este, entonces pásales tu número de teléfono para que si alguien está interesado para que te llamen hoy mismo. O sea, y el problema no se lo sabe, como nunca se habla. 3-48. Mira, ahorita mismo vamos a... 3-48, 181. ¿181? 96. 96. 61. 61. Bueno, de todos modos, se los voy a poner aquí en el... Aquí directo, para que ustedes le puedan llamar. Para que tengas un montón de llamadas hoy y tengas mucho trabajo. Toda la semana. Y tiene otro defecto. Aquí la mejor birria. Ande. Y tiene otro defecto muy grande el sapo. Ah. Que le va a la América. Ande. Al equipo más odiado de México. Pura América. Es otro problema del sapo. La mejor birria de Aranda. La mejor birria de Aranda, no más. Venga, el pato de Colomar. Aquí Colomar, con la birria, los Camarena. Muy bueno. Se los recomendamos. Dice Frankie, muy recomendable. Muy recomendable. Bueno, ahí estamos. Y recuerden de llamarle aquí al sapito. Para que tengan mucha chamba toda esta semana. Gracias. Porque... Porque es bien importante apoyar a todos los negocios chicos. Claro, claro. Y ambulantes. Yo soy de la idea, Frankie, de que en este momento... Que nuestra economía está sufriendo, pues, por esta cuestión de la pandemia. Es cuando más nos debemos apoyar las personas de la comunidad. Consumiendo en lo local. Este... Consumiendo en la tiendita de la esquina. Apoyando aquí, como lo hacemos ahorita con el sapito que... Que hace su trabajo lavando coches. Y aquí le... Le pedimos que nos lavaran los coches. Entonces, yo pienso que es el momento de ser solidarios con la gente de nuestra comunidad. Y consumir lo local. Invito a toda la gente. Desde mi muy personal punto de vista y humilde, pues, de que apoyemos a la economía local consumiendo en los negocios locales. Especialmente como el mercado. Así es. Es una tristeza. Los negocios de comida, los restaurantes, los hoteles. Este... Los servicios que se prestan en muchos negocios en Arandas. Entonces, es importante consumir lo local. Yo pienso que... En este momento las cadenas grandes que ofrecen servicios y productos, pues... Yo pienso que no están batallando tanto como lo están haciendo los negocios pequeños. Y las personas que de alguna manera prestan servicios como lo hace aquí nuestro amigo Gerardo. Y no nos cuesta nada. Mira, por ejemplo, aquí nos cobra 70 pesos por lavar el coche. Y pues se aliviana, ¿no? Se aliviana con la lana. Y entonces invitarles a que le ayuden, que le llamen, que hace un trabajo muy bien hecho. Y te digo, invitar a toda la gente a que haga consumo local en los negocios de nuestra Arandas. Porque el dinero que se mueve aquí, se vuelve a quedar aquí, circula aquí. Ese es mi mensaje y ese es un exhorto, pues, a los amigos, Frankie. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por esas grandes palabras. Y como dice Ricardo, a consumir lo local. Ahí estamos. Hasta la otra. Que estés bien. Ahí estamos.